En este vídeo, para OBS Ticket 1.11, aprenderemos a configurar las opciones generales para todos los tickets, es decir, la secuencia de numeración, los estados del ticket, las colas, etc. En primer lugar, entramos en el sistema como administradores. Nos dirigimos al panel de administración, que está arriba a la derecha, aquí. Y seguidamente nos vamos a la pestaña configuración, tickets. Y aquí tenemos las opciones. En primer lugar, establecemos el número de dígitos que tendrá el número de cada ticket. Y debajo, la secuencia que seguiremos. Número aleatorio o una secuencia por tarea. El estado predeterminado de un ticket cuando se abre es abierto. La prioridad de respuesta será alta. El SLA es el tiempo de respuesta máximo por parte de un agente para cada ticket. Y lo dejamos en 48 horas. El tema de ayuda hace referencia a la base de conocimientos. Esto se configura en otra parte. La semántica del bloqueo. Es decir, cuando un agente está viendo o manipulando un ticket, se bloquea para los otros agentes. Se bloquea para que nadie más pueda manipular el ticket. En principio lo bloqueamos en actividad. Es decir, cuando un agente está trabajando en el ticket, ningún otro agente puede trabajar en ese mismo ticket. La cola, por defecto, la cola predeterminada que veremos del ticket es o abierto o abierto o abierto. Es una posibilidad. Aquí establecemos cuántos tickets abiertos puede tener un cliente, cuántos tickets abiertos puede tener un usuario final. Lo dejamos en 10. Activaremos captcha en los nuevos tickets creados desde la web para evitar spam. Demanda y respuesta. Es decir, es algo relativo a la gente. Y si se visibiliza quién está participando en la conversación, aparte de la gente y de un cliente. Y aquí configuramos los ficheros de adjuntos. Un cliente puede enviar ficheros de adjuntos con un ticket. En este caso de un máximo de 2 megas por fichero. Y lo que haremos será restringir el tipo de archivos que queremos recibir. No queremos recibir programas, no queremos recibir nada más que documentos de oficina. Es decir, hojas de cálculo, documentos de Word, etc. Y también, por ejemplo, ficheros comprimidos como zip, etc. Y el sistema solo permitirá que suban este tipo de archivos. Esto es anecdótico. Podemos dar un vistazo aquí, pero no importa demasiado. Y vamos a establecer un límite de dos ficheros por usuario y ticket. Y ya está, guardamos. Y guardamos los cambios generales de la configuración. Y ya está. Vamos a la pestaña contestador. Aquí se refiere a quien recibe notificaciones. O cuando se envían notificaciones. Cuando aparece un nuevo ticket creado por el cliente. El cliente recibe una notificación. Marcamos aquí. Cuando un ticket está creado por parte de un agente. Pero en nombre de un cliente. El cliente también recibe una notificación. Cuando se añade un nuevo mensaje a un ticket. Le enviamos al remitente. Una confirmación de recibo del mensaje que ha enviado. Y a los participantes. Es decir, los otros que participan en la conversación. Aunque no el remitente, también recibirán el aviso. Y aquí el agente recibirá un aviso de límite de respuesta sobrepasado. Vamos al tipo de alertas que se envían. Cuando se crea un nuevo ticket. Lo recibirá el gerente del departamento. Y también los miembros. Cuando se adjunta un nuevo mensaje a un ticket. El último agente que ha trabajado en el ticket recibirá una notificación. Y el agente asignado ahora mismo. El equipo asignado ahora mismo también. Cuando se asigna un ticket a un agente o a un departamento. El agente recibirá una notificación. Y su responsable también. Cuando se transfiere un ticket entre equipos, agentes o departamentos. El agente recibirá una notificación. Y también al gerente. Si se ha retrasado la respuesta en un ticket. El sistema envía automáticamente notificaciones. Al agente. Y al gerente. Y estas dos opciones de sistema es mejor dejarlas así. Y vamos a la pestaña colas. Solo por curiosidad son las colas de tickets. Que ahora mismo son visibles por parte de los agentes. Y ya está. Todo está configurado. Es muy fácil, ¿verdad?